En este video te enseñaremos qué pasos debes seguir para postular al concurso Beca 18 2021. Paso 1. Lee las bases del concurso e inscríbete a Beca 18 2021. Ingresa a www.pronavec.gov.pe slash beca-18-2021 y lee las bases del concurso y su modificatoria para verificar que cumplas con los requisitos. Si es así, dale clic al botón Módulo de inscripción CVEC. Solo tienes hasta el 7 de diciembre de 2020 para poder inscribirte al concurso. Paso 2. Publicación de preseleccionados. El 31 de diciembre de 2020 podrás conocer si eres uno de los preseleccionados que pasarán a la etapa de postulación, que iniciará en enero de 2021. La preselección será por modalidad de beca y en estricto orden de mérito. En la modalidad ordinaria, ninguna región podrá acumular más del 30% de la asignación de preseleccionados. Paso 3. Los preseleccionados tendrán acceso a herramientas de orientación vocacional. Esto, para que descubran sus preferencias, habilidades y competencias vocacionales. Además, contarán con información sobre las instituciones de educación superior y carreras elegibles para el concurso. Paso 4. Ingresa a una institución de educación superior y carrera elegible. Paso 5. Debes postular e ingresar a una institución de educación superior, sede y carrera elegible para iniciar estudios en el semestre 2021-1 o 2021-2. Paso 5. Si ya ingresaste a una institución de educación superior, sede y carrera elegible, conserva tu constancia de ingreso, ya que la usarás para la fase de postulación a la beca. Paso 5. Verifica que tenga todas las características solicitadas en las bases del concurso. Paso 5. Postula el concurso beca 18. En nuestra página web se habilitará un enlace al módulo de postulación, donde deberás subir tu constancia de ingreso a una institución de educación superior, sede y carrera elegible, así como el certificado de estudios con el visado de todos los grados de secundaria o tu certificado de estudios digital o constancia de logros de aprendizaje. Si cargas la constancia de logros de aprendizaje, recuerda que la puedes solicitar desde constancias.minedu.gov.pe y que debe contar con las notas de los dos últimos grados concluidos, como mínimo. Recuerda, si participas de la modalidad ordinaria o EIB, en esta fase deberás acreditar la clasificación socioeconómica de pobreza o pobreza extrema, según el CISFO, para postular a la beca. Paso 6. Publicación de seleccionados. De acuerdo con diversos criterios, entre ellos el puntaje de preselección y las características de la institución de educación superior y carrera con la que postulaste a la beca, se determinará un puntaje y por modalidad se ordenará de mayor a menor, y se seleccionarán los ganadores de la beca en función al orden de mérito. Ten en cuenta que el 0.5% del número total de becas será otorgado prioritariamente entre los postulantes que acrediten discapacidad, sin distinción de la modalidad de beca a la que postulan. Paso 7. Publicación de ganadores de la beca. De acuerdo con el cronograma del concurso, el Pronavec publicará el listado de seleccionados, quienes deberán aceptar o renunciar a la beca desde el módulo que se habilitará en el CIVEC del concurso. Para culminar con el proceso, los ganadores deberán formalizar la beca, para lo cual tendrán que entregar en físico los documentos que forman parte de su expediente virtual de postulación. Para más información del concurso, ingresa a www.pronavec.gov.pe slash beca guión 18 guión 2021 www.pronavec.gov.pe